Y esta situación pues también es bastante delicada Que tenemos a este A este y a este Bueno, voy a intentar que sigan los pasos Con este no tengo problema Para poner a Yuki aquí Vamos a ver hasta donde llega Mosa Es una especie de señal que hablo aquí Ay, 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 espera un momento No, 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 espérate, espérate ¿Hasta dónde llega? Por aquí también, ¿no? Me ha parecido ver también ahí Ah, no, pero es Podemos estar agachados Bueno, la idea es hacerlo venir A este tipo Y al bajar Ya podremos subir aquí sin problema Y desde aquí atacarlo Lo que yo no sé es si podremos atacarlo A algún momento Sí, lo podemos atacar Joder con la cámara Podemos atacar por aquí Así que vamos Bueno, vamos a poner mejor aquí La cámara Aquí mejor Y a ver si sale la Así que cuando este tío se vuelva para atrás Vamos a ponerlo un poquito más Ahí Para acá Y ahora para acá Vamos a seguir por aquí Moviéndola Ahí Y ahora para arriba Y ahora atacando A ver si viene para acá Claro Es lógica Ay, mira Vamos a sonar el clasonete ¿Cómo se llame? No hace falta, creo Ha funcionado No, no, no No, no No, no No, no No, no Acá, coño Joder Que a veces se ponen Varias cosas juntas Y cuesta, eh Pero yo creo que es experiencia, eh Porque el juego está estupendo El juego está muy muy Pero que muy bien Y es la experiencia que tengamos Que nos salgan mejor las cosas Y ahora pues eliminar a este Tenemos que tener en cuenta Pero cuando podamos Nos vamos a poner aquí en este ramajo En principio ¿Dónde está Shuki? Ok Eso en principio Este lógicamente Tendremos que eliminarlo En una situación Ahí Pues nos vamos a poner Aquí Y ahora pendiente De que no vengan Los tipos estos Que vienen ya para acá Y cuando se vayan Una de las cosas que me he fijado Que yo al principio No daba mucha importancia Es el mapa Alguna vez He realizado una acción Y me han cogido Varias veces Porque no No apreciaba Que había un tío En tal sitio Entonces pues me estoy acostumbrando A visualizar el mapa Para estar seguro De que no hay ningún Otro enemigo Por aquí cerca Bueno Este es Atacando directamente Cuando se vayan Estos para allá Y cuando esté aquí parado Tenemos que hacerle acción Rápidamente Ahora Tendremos ¡Los pies!